¿Estás comparando a Uruguay con un spinner? Sí. ¡No! Ese es el respeto que tiene Frank por los uruguayos. Están a la aventura de un spinner. De una mierda giratoria. Hija de remil puta, el invento más sorete hecho en la historia del ser humano. Eso está comparando a Uruguay. No, está comparando. No, yo dije que vos te cagás en el regalo de un pig uruguayo que me dio... Me cago en todos los spinners. No me importa la nacionalidad. No me importa la fabricación ni tampoco el destino. Me importa que lo único que hagan es que se desaparezca hasta el último spinner. Cogeme, cógeme. No, me voy a coger a tu spinner.